Prepárense Prepárense Para ser testigos del espectáculo Para ser testigos del espectáculo Más juzgado del momento Más juzgado del momento Más juzgado del momento Art Music Display La Indestructible Pacto a la gata 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 Atención Aquí suena La Indestructible Art Music Display Demostrando que no somos Pura farándula Ni puro bla 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 Sonamos preciso Duro y sin distorsión Ok Suelta El negocio me roba el dinero No hay males ni nada Esto es malandreo Puro la creo El que menos tú piensas Te mata por plata Mi pana Esto es malandreo Es los que veo El negocio me roba el dinero No hay males ni nada Esto es malandreo Puro la creo El que menos tú piensas Te mata por plata Mi pana Esto es malandreo Esto es malandreo Esto es malandreo El negocio me roba el dinero No hay males ni nada Esto es malandreo Puro la creo El que menos tú piensas Te mata por plata Mi pana Esto es malandreo Esto es malandreo El negocio me roba el dinero No hay males ni nada Esto es malandreo Puro la creo El que menos tú piensas Te mata por plata Mi pana Esto es malandreo Es lo que veo El que menos tú piensas Te mata por plata Puro la creo Puro la creo El que menos tú piensas Te mata por plata Esto es malandreo Está mezclando para ustedes DJ Jonathan En otro nivel Impactando Con calidad Profesionalismo Y estilo Tu piquete Me envuelve Tu piquete La loca Tu piquete Me provoca Vamos a beber Wiki a la loca Dime si tú Soles en la cama Te toca Te quita la ropa Y tú misma Te loca Tú tragas la loca Mamá Y tú tragas la boca Vamos a una loca Pa' comerte Mundo Tongo Todo es Somos un equipo de trabajo Que se adapta a la petición del público Para que vaciles al máximo Y disfrutes de nuestro espectáculo Art Music Display Música 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 Es un DJ de alto calibre ¿Y ahora cómo van a hacer para picar la torta? Si está de vuelta Sibilino el que se la corta ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta Buena música, buenas mezclas Y el sonido al nivel deseado No hay duda, aquí está presente Art Music Display ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo como a perro que me puedo bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!